En el capítulo anterior Vamos a comenzar con las multas Usted es el amigo de las multas Yo creo que usted tiene el síndrome de la hortaleza ¿Sabe lo que es? ¿Qué es el síndrome de la hortaleza esa? Es que tiene más perroso de huevo Getty alive, dale al like anda ¡Dale al like que molo mucho! Quiere que te lleve a dar una vuelta por las estrellas en esta noche tan bonita Ah hombre claro 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 por supuesto No sé dónde viene ¿Pero cómo? ¿Cómo puede volar? En esta vida hay muchas cosas que no se pueden responder Esto es un sueño ¿verdad? Mira que bonito el mar Pues no sé Mejor te comiste algunas setas alucinógenas Puede ser Ya hemos pilladísimo Nunca he visto un coche igual Y lo volverás a ver ¿De dónde vienes? ¿Dónde eres? ¿Quién eres? Mira, soy tú, soy tú y yo Soy la parte mala, ¿sabes? de ti El otro día Cuando salíte de fiesta Y pegaste aquel chaval, aquel pobre chaval Pues tuviste tanta ira Que te duplicaste Encontré este coche Encontré este coche por ahí Y dije, pues mira, vamos a dar una vuelta Me he quedado igual ¿A qué te dedicas? Aparte de hacer loopis por los aires Estoy flipando tío, estoy flipando Me quedo loquísimo Pues normal, la verdad Mira, sin manos Muy bien, muy bien Madre mía, madre mía Bueno, y cuál es tu oficio ¿A qué se dedica usted? Pues la verdad que a poco Estoy pobre Y de vez en cuando, pues mira, pues voy por ahí Capo de la policía Farmeo un poquitín ¿Dónde ha conseguido este coche? ¿Dónde ha conseguido este coche usted? ¿Cómo lo conseguí? Sí Es mágico este coche Este coche Es mágico Y apareció por ahí Y dijimos, mira pa' mí A ver si me toca la lotería Y me toca algo igual Imposible prácticamente, eh Solo gente como yo tiene suerte Para tener este coche Pero si tú eres como yo del futuro Y la parte mala A ver si me toca Me pasa igual Mira, mira, mira ¿Te siguen las policías? Mejoras que nos están siguiendo Mira, mira Vamos a escapar de la policía Atento, muchas gracias Vale Atento, eh A ver Que ya estaría Muy bien, muy bien Me ha gustado, me ha gustado Me gusta hacer sueño, la verdad No sé cuándo despertar, eh Y que ahora mismo te tiras del coche Dentro es una hostia Vamos, aparece ya Despiertas Como nuevo No, no, tengo Tengo un arma que no quiero perderla Tengo poco dinero Y no quiero tampoco perder Lo que tengo encima Tú cuando quieras bajar Me avisa Si yo te dejo Y quieres llevarlo o qué Hombre Me gustaría llevarlo Pero a ver si me toca también la lotería Te digo A ver ¿Dónde se puede echar la lotería aquí? A ver Ponte, ponte Guau Ahí, ahí Vale, entonces A ver Tengo que Ir avanzando Pillo velocidad Vamos a ver Musculo X Musculo X Ahí, ahí Arriba 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 No te preocupes Soy mecánico No te preocupes Primer intento fallido Vale, vale, vale Arriba, arriba Musculo control Musculo control Musculo control Lo que vale Leche Es otra cosa Ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni no ni no ni no Ni no ni no no ni No ni Disfruta, de estas hermosas vistas De todo Paleto B madre mía tío, muy bonitas ah vale 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 monte chile aquí arriba se puede no? si ese es el mas tocho cuando me despierto de este sueño a ver que me ha dado esa alucinógena si te acuerdas puedes buscar a esa persona si no te vas a quedar como estabas seguramente me quedare como este aparte se nota que es un sueño porque cuesta que amanezca eh le cuesta lo suyo pues si la verdad que si madre mía esto da gusto pues si sabes que nadie te va a hacer nada exacto esto es como el sueño de todo este es mi sueño y si es el yo del futuro significa que en el futuro lo tendre desde aqui las vistas son preciosas disfruta disfruta pues si sacate unas foticas si quieres aparca ahi y te haces unos selfie ah mía estaria bien yo no te veo muy preparado para aterrizar en esa zona tan pequeña en este coche de verdad eh si 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 que puedo a ver ya vera ya vera ya vera lo voy a conseguir vamos a ver no 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 hace falta no hace falta a ver donde te gusta mas ah coño pues si pues mira y ya esta y aqui estamos que barbaridad pues venga a hacer unos selfie vale 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 oye y el pinganillo que tienes tambien es magico o que esto no esto lo compre en el chino a ver pues es un chino bastante guapo porque cuando hablas suena y osea se entiende y todo es del chino de los de 10 pavos ah vale osea que es un chino caro y como esta la mama que hace tiempo que no la veo ah bien 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 la verdad que esta muy bien a ver cuando viene y te pasa si se lo dudas si algun dia me iré a ir con un coche asi chulo si 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 lo que pasa es que mi yo de futuro esta mas palido osea tenemos que salir y tomar mas el sol eh venga ponte un bonito para selfie estuve estuve en siberia un par de amigas ahi ya estamos y voilà ya esta listo perfecto mira que chulo muy chula muy chula muy chula pa la mama ya cuando la vea espero que me acuerde que guay el sueño este que guay si la verdad que va a hacer un sueño asi no esta mal wow entonces hago asi cambio el sentido para arriba levantas el morro oh my oh que preciosidad de verdad precioso precioso si señor mira ya esta amaneciendo por fin me cago la leche pues eso sabe lo que significa no el que que el sueño se esta acabando nooo no por favor bueno pero me cago un buen sabor de boca eso es lo importante aparca en garaje donde quieras perfecto y reza para que haya otro sueño asi algun dia eso lo hare por algunas horas depende como tenga la agenda yo de ocupada hombre no se la verdad que yo estoy haciendo tu ya me conoceras porque desde el futuro estoy haciendome dinero como puedo entonces claro estoy un poco ocupado ya me pasare a ver que nadie te atraque si te atraque alguien aparezco yo ahi genial me ha gustado osea se controla facilmente esto eh pues si la verdad que si pues muchas gracias por la excursion yo del futuro le dejo el coche aqui aparcado perfecto yo del pasado muy bien un saludo ee vale chau o jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja aaa aaaah 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 aah ostras tu aah mi cabeza quien eres hola hola adios bueno no se quien me ha dado un tripio lo que sea que me he despertado aqui un coche volador osea yo si se lo cuenta a alguien nadie me va a creer tío hola buenas buenas que hora es la misma hora doye yo que se que hora es hermano jolín pero tienes un pedazo de coche no tienes un reloj ahi donde pone ahi que hora es las do y media vale gracias la noche de la mañana no por lo que veo gracias si si eh señor usted quien es tu te acuerdas de mi oye donde esta la fiesta ah eres tu de la fiesta donde esta la fiesta donde esta la fiesta donde esta la fiesta donde esta la fiesta no 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 me cago en donde esta la fiesta pero que rencores por favor si mucho mucho para 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 ya esta ya esta ya me venga vale 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 hablemos hablemos vamos a ver yo sigo si no sigues sin saber donde esta la fiesta no me lo puedo creer en serio he estado tantos años en el mismo ronron ahi sabes y aun no se donde esta la fiesta tio es la fiesta de marcelo fiesta de marcelo eso que quien es marcelo agachete con los celos me cago en tu madre otra rey me cago en tu ven aqui me cago en la socorro me cago en el marcelo el marcelo dice ven aqui hey corre corre no tienes ruedas tio lo siento aqui que pasa que cojones esta pasando donde esta el marcelo esto es el nuevo modelo conmigo siempre acaba igual yo es que no se como lo haceis vamos a llamar a una ambulancia ah gracias pero oye oye puedes dejaros un orgasmo por favor oye tu que me duele la cabeza que orgasmo ni que orgasmo hola señor a ver donde estamos que hora es en que dia vivimos que dia soy que le ha dado pajo de azucar y va a entrar en un goma un goma no eso no fue que te calles tambien ah ya os recuerdo vale la fiesta de marcelo claro claro la fiesta de marcelo pero es que sigo sin saber donde esta la fiesta y sin saber quien es marcelo bueno aqui yo veo a todo mundo casi igual de vestido quienes sois los héroes somos como pitdemont oye oye que pasa algo que pasa aqui tanta gente que pasa aqui un sueño he caido no se que pasa aqui tio voy a ir al banco y voy a meter los 2000 pagos que tengo ahi a ver tengo la pistola es que si uno muere la pistola se le desaparece voy a mandar al banco al cajero voy a meter los 2000 y pico de euros que tengo aqui de euros y ya esta si te acuerdas de mi hombreee abdulan hasan como esta mustafa ya hay multimillonario joder estoy bien estoy bien ya multimillonario pero quiero hacer un atraco a ya si si lo se hostia oye pues mismamente yo voy a ir al banco a meter un poco de dinero que tengo aqui aqui en el bolsillo aqui puedo meter ah mira aqui justamente bien perfecto perfecto que bien que bien que bien vamos a ver genial genial vamos a meter aqui los 3300 euros y me quedo con 80 un segundo voy a me compro un par de botellos de agua a ver es que me acostumbrado cuando estoy por la por la derecha yo es que estaba en londres sabes claro claro no se que es eso pero londres no sabes lo que es londres es una ciudad muy conocida si mundialmente conocida londres london ah si si ya me acuerdo unos cuantos cremos han explotado ahí bueno a ver donde esta ese atraco vamos a ir cerca de donde se ven de mina en una tienda de ahí por ahí cerca y vamos a trajarlo a ver si mi grupo se organiza bien ah tu grupo acabo de decirme un mensaje muy sospechoso que vaya a una pizzeria porque tienen lo que yo le pedi yo no le he pedido nada bueno hablando de pastillas no se quien me ha dado algo me han metido algo en la botella de agua que he tenido un sueño muy raro en serio un sueño en el cual me recogía mi yo del futuro y me llevaba volando por por la zona del norte de aquí donde estamos nosotros ojo como me has hecho apuntando acá venga baja arma si no quieres tiro en cabeza venga ya puedes bajar anda mira que bonito el rehen no quien eres eh yo rehen este no es rehen ah no no es el rehen pues daría todo mirate cállate 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 eso cállate el de la gorra mata al tío al pelirrojo ese a ver tiene ese pelirrojo organicémonos a ver lo que tenemos tu vas a hacer el negociante vale tu vas a hablar con policia para decir lo que queremos lo único que tienes que hacer es intentar pasar el tiempo un poco hablando con policia y luego te escondes ahí croncotiradores matan policia y tienes que tienes que entretener al policia hay importancia yo te avisare cuando puedas cancelar negociación y empezar a disparar aquí tiene a traco venga ve saliendo de tienda como tal le calo eh que te vayas de tienda joder tu eres francotirador aquí dentro de tienda quiero mochila verde gilipollas negro y yo oye quita hablar contigo un momento podemos irnos a la parte de atrás quien yo y si tu vente aquí vente aquí vente aquí vente aquí veamos a ver que te pasa oye no te he pedido nada 24 horas no te estas equivocado yo creo que no 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 te he pedido nada no se que no tengo nada vamos a ver que no te he pedido nada me pediste 10 kilos de droga creo que te confundes de persona y me debes 100 mil euros lo voy a pensar lo voy a pensar a ver si eso me sirve para algo yo creo que ya mismo vienen los amigos tío los amigos de los amigos de ortaleza el agente de ortaleza vendrá no nos van a venir si no habéis iniciado el atraco esta iniciado ya quien ha iniciado el atraco quien le ha dado el amigo el del tupé osea yo no 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 ese no tiene el atraco que día más bueno el robo se ha cancelado el robo se ha cancelado es que para que sale este es el sur el mundo el mundo el mundo Gracias por ver el video.